vamos por partes estamos de acuerdo en que si lo hago por partes si u es x y diferencial de v es arco tangente de x me queda diferencial de u 1 y v integral de arco tangente o sea, la integral de arco tangente ahora solo tendría que hacer, solo, la integral de arco tangente ni para joler a idea esto sería y la integral de arco tangente, una cosa muy graciosa